Leemos Ruth capítulo 1 verso 11, leemos la palabra bendiciendo la gloria del Dios Todopoderoso, amén dice la iglesia. Noemí respondió verso 11, volveos hijas mías para que habéis ir conmigo, tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos, volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diera a los hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, Marrut se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así que me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Señor, queremos darte gracias por la palabra que hay hoy acá, suplico que bendigas cada vida y cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Tenga la bondad, dice. Ponen cómodos. Al final de esta enseñanza vamos a tener la presentación de unas parejas, de personas que hicieron sus cursillos que próximamente se casarán. Se casarán y otros que vinieron a la iglesia ya estando viviendo y que entendieron que no era la mejor forma de vivir o dar ejemplo a sus hijos y también ellos se casarán. Hace 20 días yo hablé sobre el tema, deberes de los padres para con los hijos. Hace ocho días prediqué sobre el tema, mujeres, ayúdenme por favor. ¿Mujeres qué? Mujeres elegidas por Dios en un momento crítico. Dile al que está al lado el tema de hoy, es muy candente, dígale al que está al lado. Pues he titulado este tema, deberes de los suegros en la familia. Deberes de los suegros en la familia. Presta atención porque esto le sirve a los jóvenes, porque los jóvenes a futuro serán suegros. Excepto que usted se quede soltero, sécula, séculor. Pero la gran mayoría, por no decir todo, serán suegros. Esta mañana hubo presentación de niños y dentro de 40 años esos niños también serán suegros. Quizás, o 50 años. Tú y yo, la mayoría ya no estaremos aquí cuando ellos sean suegros. Por eso, al hablar de los deberes de los suegros en la familia, lo hago porque en el núcleo de la familia, los suegros juegan un papel importantísimo en la vida de los hijos, en la vida de los yernos, en la vida de las nueras y en la vida de los nietos. Gracias por su emoción. Dije que en el núcleo de la familia, los suegros juegan un papel importantísimo en la vida de los hijos, de los yernos, de las nueras y de los nietos. Y dentro del rol de los suegros, no sé por qué, pero la suegra se ha hecho más famosa que el suegro y más notoria. Comencemos por este. Hay miles y miles de chistes de las suegras. Se molesta mucho con la suegra. No he oído al primero que moleste con el suegro. Qué silencio, me gusta eso. No sé si es que porque en algunas ocasiones, algunas ocasiones, algunas de ellas son más influyentes en el matrimonio de sus hijos. Son más posesivas. Son más dominantes, especialmente si es santandereana. Y en ocasiones, en ocasiones son más entrometidas. Como también tengo que reconocer que hay suegras excelentes. ¿Por qué no dicen amén? No hay mucha autoridad para decir amén. Dije que tengo que reconocer que hay suegras excelentes. Porque su labor con sus hijos yernos o nueras no es otra labor que construir ese nuevo hogar, ayudar a construir. O restaurar ese hogar cuando necesita ser restaurado. Con un consejo, con una ayuda, con una oración. Bendecir ese hogar a través de sus lágrimas, sus oraciones, cada mañana, cada noche y adornar los hogares de sus hijos y sus yernos y sus nueras con el comportamiento y el buen testimonio que usted les da. Los suegros, sin ello darse en cuenta, son una especie de modelo a seguir por sus hijos. ¿Por qué? Sencillamente porque los hijos administrarán y construirán y dirigirán su nuevo hogar, si no todos, pero en la gran mayoría dependiendo el modelo que vieron en sus padres. No, no me entendieron por aquí. Pero ya hablo con mis aliados. Que el hogar de sus hijos e hijas, ellos o ellas lo conducirán casi siempre siguiendo el modelo. No siempre será exacto, pero casi llevando el mismo modelo que usted vio en el hogar de sus padres o de nosotros los padres. Por eso, si usted, padre de familia, no, cambio la oración, si usted, esposo, ha sido un patán con su esposa, la trata mal, su hijo es testigo de eso, quizás él lamentablemente copió eso y va a tratar mal a esa chica con quien se casa. ¿Sí me hago entender? Quizás usted es más tacaño que burro en bajada que ni siquiera se toma una gaseosa por no botar la tapa, posiblemente así será su hijo en el hogar con su esposa. O posiblemente usted sea un infiel, un siete mujeres, posiblemente así sea su hijo con su esposa. porque fue el ejemplo que usted le dio, fue lo que usted construyó, fue el modelo y él dijo mi papá lo hacía, yo puedo hacerlo porque de acuerdo a la formación que sus padres o nosotros como padres le demos a nuestros hijos mientras estuvieron bajo nuestro cuidado, igualmente la mayoría de ellos actuará por el mismo patrón, por el mismo parámetro. Por eso Ezequiel 16 el verso 44 dice tal la madre, tal la hija dicen Ezequiel. Ahora, uno de los tantos deberes que tenemos los suegros, ahora, permítame el paréntesis, ¿quién somos suegros aquí? Uy, pero con la velocidad que levantaron la mano, veo lo feliz que es de suegros. ¿Quiénes somos suegros? A ver, a ver, hagamos así, así como en cuentachistas, así eso, muy bien, muy bien ahí, ok. Uno de los tantos deberes que nosotros tenemos como suegro es de vivir aparte de nuestros yernos, nueras e hijos. Cuando se vive en la misma casa con los suegros, o sea, el padre o la madre de alguno de esos que se casaron, siempre en esos hogares donde están dos matrimonios, el del hijo o el de la hija, junto con los padres, terminan en problemas, porque siempre los hogares tenemos problemas en ocasiones. Uy, dije el rapto porque estoy en el cielo porque no hay problema. Siempre los hogares tendremos problemas, quizás no a diario, yo ya pasé esa etapa, pero sobre todo los hogares nuevos, porque son las etapas del acoplamiento y no es fácil la fusión de dos caracteres diferentes. Entonces, cuando el chico se queda a vivir en un apartamento de la casa de papá o mamá, los viejos en una forma directa o indirecta se entre meterán en los problemas que los chicos puedan tener y cuando tengan un pleito usted mujer que a veces, a veces, no siempre, a veces son las más pelionas, entonces le va a decir a su yerno no me trate la niña así que ni siquiera yo la grité atrevido y desde luego el muchacho le va a decir vieja orejona para no se meta en mi hogar déjenos nuestros problemas y ahí empieza a formarse los pleitos y los problemas por eso padre de familia madre de familia le está hablando un viejo no tan viejo así que qué bruto pero ya era un hombre maduro de 61 años con seis hijos tres de ellos gracias a Dios ya casados me quedan tres que son un poco bombril y estoy diciendo padre gloríficate por eso si su hijo si su hija especialmente su hijo que es el que tiene que llevar la carga de la responsabilidad es el es la persona llamada a suplir las necesidades del hogar ella puede ayudar pero quien tiene que tomar el timón la batuta es el hombre pues entonces que su mujer lo siga manteniendo pero es el hombre el que debe tomar por eso si su hijo si su hija se va a casar pregúntele ¿tiene maloca? no que si está loca sino que si tiene maloca yo he enseñado eso a las mil y unas veces aquí pero esa es una realidad yo aprendí eso de los indígenas porque cuando una indígena se enamora de otra indígena joven él tiene que ir a pedir la mano al papá de esa joven indígena y cuando va a pedir la mano el indígena no se deja impresionar por el cuerpo atlético que tenga el indígena sino que él le pregunta eso cuando él dice me gusta la china dice ¿tiene maloca? o sea choza dice sí dice ¿tiene hamaca en la maloca para dormir? sí ¿tiene sembrado de yuca brava que es con lo que hacen el mañoco y el cazabe? tengo sembrado de yuca brava ¿tiene sembrado de maíz? dice tengo sembrado de maíz dice ¿tiene canoa? dice tengo canoa indispensable para el transporte en los ríos dice ¿tiene atarraya? atarraya tengo atarraya para pescar tengo atarraya tiene anzuelo y tiene nylon tengo anzuelo y tengo nylon entonces le dice marucha agarre a marucho porque el problema que tenemos hoy día siempre lo predico lo enseño es que lamentablemente nuestros jóvenes se enamoran de algunos sirve para nada de muchachos que saben es bailar que saben es rumbear pero que no tienen futuro que no tienen visión que todavía viven de papá y mamá chiquillas que se enamoran de los ojos o de las cejas o del cuerpo atlético que tiene cuando saben que eso se acaba que no tienen la capacidad de visionar cuál es el hombre que puede hacerlas felices en el futuro y estoy hablando eso porque el hombre es el que debe llevar la carga la carga económica de esa casa la mujer debe ayudar cuando se necesita sí pero el hombre es el llamado a responder por el hogar dígan amén hermanas ayúdenme por eso qué tristeza cuando hay algunas chicas que se enamoran de un espantajo ahí que no promete nada que lo único que tiene puede tener es un cuerpo pintoso pero qué saca con eso no pasó si supieras que él como besa es como un sapito succiona todo eso no funciona usted cuando tenga hambre usted no necesita succionar sino comer querido entonces cuando se enamoran de esos muchachos hoy que uno no les ve futuro en absoluto que no tienen nada que ofrecer que se saben el paso de no sé qué y el decirse cuándo pero no saben trabajar no tienen visión por eso cuando su hijo se vaya a casar su hija pregúntale tiene maloca o sea tiene futuro cuando alguien llegue a decirle que si deja entrar a fulano para comenzar una relación con su hija dígale en qué trabaja a qué se dedica cuánto se gana al mes no mi papi mira todo eso no sirve porque los muchachos oígame bien cuando se casan necesitan independencia dije que los muchachos cuando se casan necesitan independencia para qué necesitan para desarrollarse como pareja y uno como suegro en este caso mi esposa como suegra debemos dejar que ellos traten de resolver sus problemas aparte por eso si su hijo se va a casar y le pide un apartamento de la casa está bien yo puedo decir arriéndeselo pero mejor que lo consigue en otro lugar porque ojos que no ven Jericó 3.8 porque según las estadísticas a nivel mundial los cuatro factores que destruyen un hogar son los siguientes primero el primer factor de destruir hogares se llama la irresponsabilidad es lo primero que hace la irresponsabilidad destruye hogares segundo el alcoholismo destruye hogares a nivel mundial tercero la infidelidad y cuarto la intromisión de los suegros en la pareja yo soy un pastor que ya llevo 42 años en esto y sé lo que le estoy diciendo cuando los suegros se meten casi nunca edifican en la mayoría de los casos destruyen recuerden suegros que desde que sus hijos se casaron ustedes dejaron de tener gobierno sobre ellos me explico mi hija Natalia William y David ya no están conmigo a ellos ya no les tengo reglas a qué horas entran a la casa ni les pregunto a dónde fueron ni de dónde vienen porque son independientes sigo siendo su padre me respetan como tal sigo teniendo lo que se llamaría la autoridad de papá pero ya no la autoridad de hogar porque la autoridad de hogar fue delegada a otra persona por eso la Biblia es clara en decir Marcos 10 versos 7 y 8 por lo tanto dejará el hombre el que el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo cuerpo dejará dejará cuando Dios dice dejará por eso es recomendable que sus hijos casados no vivan con usted donde me metí hoy vuelvo a repetir este pensamiento es recomendable que su hijo e hija casada ya no viva con usted porque no es bueno número uno porque la Biblia dice dejará el hombre a su padre y madre los dejará no estoy hablando no dice los abandonará cuando dice los dejará es que se hace a un lado del nido y crea otro nido pero no los abandona los está viendo y si puede los está ayudando protegiendo amando y queriendo cuando dice dejará no nos habla de romper comunión nos habla de independencia yo tengo mucha autoridad para hablar de esto mi cuántas veces fui a tu apartamento William dos veces allá donde vivías en los cifras dos veces cuántos años viviste allá tres años fui dos veces al apartamento Natalia cuántas veces he ido a casa dos veces cuántos años llevas allí cinco años alguien dice que papá tan frío no me gusta que ellos hagan su vida me gusta que están en mi casa sí pero yo no en la de ellos me gusta su independencia no sé cuándo pelean y no pelean no sé cuándo se agarran y no se agarran oro cada día sí así por ellos ese es mi deber oro por ellos igualmente la casa de David crean independencia los dejo oro sí por ellos todos los días es lo que hablaré al finalizar esta parte pero dejo que vivan su vida que resuelvan sus problemas personalmente que maduren ellos vienen a mí por un consejo que hago papá y esto entonces ya hablo como el consejero y también como el padre pero el consejero y si algo tuviera que ver en su hogar para ayudarlo solo oiría a ambos y evaluaría como evalúo cuando doy un consejo de esposos porque en esto hay que ser equitativo gracias por eso recuerden suegros que desde que sus hijos se casaron ustedes dejaron de tener gobierno sobre ellos todavía me quedan a mí tres solteros en casa uno ya se independizó Jaime pero me quedan dos más Andrea y Daniel ellos están bajo mi gobierno están solteros están allí están bajo mi techo están bajo mi gobierno el día que ellos se casen y se vayan con su esposo o esposa dejarán de estar bajo mi gobierno y estarán bajo su propio gobierno por eso la Biblia dice que la mujer sabia que hace edifica porque como suegros suegras y suegros debemos ser sabios cuando debemos y cuando no intervenir en la vida en la privacidad y en el hogar de nuestros hijos por tanto suegros dejen que los muchachos decidan por sí mismos un ejemplo tan práctico tan elemental tan escuelero usted no ha visto que hay mujeres que se meten en ese nuevo hogar hasta para a ver el ejemplo es así se casó Marucha con Marucho y la mamá de Marucho es Maruchota y la otra chica está haciendo el arroz dice así no le gusta a mi hijo a mi hijo le gusta de esta forma yo siempre se lo hice así debe hacerselo de esta forma viejita no se entrometa a él le gustó mientras usted estaba usted ya no está se lo entregaron a esa mujer pero es que a mi hijo no le gusta la rosa así que le importa déjelos 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 por qué no es que ese arroz mire 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 es que esa mujer no sabe cocinar mire mire no sabe cocinar de malas él la escogió así él fue el que la escogió él dijo que era que tenía unos pechitos no sé qué una cinturita de avispa que era un guitarrón pues qué hay con su guitarrón mientras come arroz requemadón quién le mandó coger a esa Miss Universo espejo que en la cocina cada que ella entra a la cocina se burla de ella lógico porque tuvo una mamá que no la enseñó porque hay madres que son con el respeto que ustedes como mujeres se me merecen pero por favor les hablo un viejo hay mujeres tan cabezonas que cuando el papá le dice mire que fulana me haga tal cosa ay no a la niña no la mandé eso para eso tenemos la hermana o la señora que nos colabora que para eso se le paga que lo haga la niña no va a la cocina vieja bruta cómo va a ser eso porque si hay algo hermoso de una mujer es que tenga una gran sazón hay mujeres ayúdenme sí por favor colaboren dígame a nosotros los hombres que ya le tenemos sentido a la vida no que vivimos de ilusiones como los muchachos que todavía no saben hacia dónde van ellos solamente miran ese guitarrón pero nosotros ya la gente que hemos andado la vida que más nos impresiona una mujer a ver una joven que tiene un cuerpo de guitarra ok qué belleza qué bonita qué linda esa niña hermosa wow bellísima bellísima pero eso pasa pero cuando hay una chica que quizás no tiene ese cuerpo de guitarrón pero tiene una sazón me sale en verso que no tiene el cuerpo de guitarrón pero tiene una sazón sale en verso el asunto entonces cuando ella le trae el almuerzo dice ¿quién preparó eso? dice la niña Claudia ella tiene 19 años y ella cocina muy bien dice esa niña uy oro para que Dios afortunado dice uno y se vuelve hasta poético afortunado el marido que caiga en manos de esta niña porque no solamente lo llenará de besos y de abrazos y de amor sino que le tendrá contento el barrigón ahí sale todo en verso esta mañana hola bueno sigamos entonces deje que sus hijos vivan su vida usted puede dar una opinión oígame bien usted puede dar una opinión si quiere hacerla pero con mucho respeto querida no te parece que te querés no suegrita a mí me gusta esa ok genial pero hay mujeres que no entienden que su hijo o su hija ya es independiente y le dice mija y por qué no ponele no suegra a mí me gusta pero a mí me gusta si póngalo así hágame el favor y todavía cree que están mandando ahí y lo que traen tienes problemas deje entonces deje cocinar a ella que si no sabe cocinar de malas él la escogió así que se come ese arroz orochao esa sopa sin sal que se come esa ensalada hermano que parece un purgante déjelo déjelo él la escogió así déjelo que sufra un poco ahora deje que ellos se organizen su cocina la sala donde ponen el televisor no se meta a usted le parece ridículo donde puse el televisor déjelo ellos son ellos pero mi hijo es que uno para ver televisión hay que hacer así pero a ellos les gusta mirar televisión así déjelo cuando quiera ver un programa venga hacia la casa no vaya allá sino de visita porque quien ve noticias así pero ellos quieren estar así entonces usted como como suegra como suegro deje que cocinen como quieran que pongan la sala como quieran que la alcoba como ellos quieran déjelos que ellos la pongan como quieren que la ropa es que yo yo le tenía acostumbrado a mi hijo las camisas de esta forma yo le ponía eso él sabe como yo lo hacía si él sabe como yo lo hacía pero ella no sabe como lo hacía deje que le enseñe como hacerlo y que se pongan de acuerdo si ella quiere hacerlo así dígale a la que está a la que está al lado si de pronto es una suegra dije aprenda suegra dígale aprenda suegra oíganme bien esto suegros suegros ustedes saben que ustedes pueden dar consejos a su hijo su yerno su nuera pero no órdenes ¿me explico? puede darle un consejo mija yo te aconsejo si tú quieres eres tú lógico si esa chica sabia dice wow mi suegra tiene razón no es verdad que bárbaro se le iluminó claro como no suegra gracias suegra lógico y si es de esas chinas que se creen la última Coca-Cola aunque la suegra tenga razón del consejo yo sé lo que hago y lo hago a mi manera cuando esté con la con la agua hasta el cuello no la saque dígale respire mi amor no me dijo que lo mío era bien amén recuerden ustedes pueden dar consejos pero no órdenes Noemí yo admiro a Noemí porque Noemí fue una suegra tan influyente que logró impactar el corazón y el alma de sus nueras Noemí sus nueras anhelaban que su suegra viniera a visitarlas no es como cuando alguna suegra va a visitar a su yerno o a su nuera que ponen la escoba detrás de la puerta ¿para qué es que la ponen? tienen que salir de todas esas supersticiones oye sí para que se vaya rápido o hacen lagarto o no sí suegrita es que Noemí esta suegra impactó en sus nueras ella impactó en lo espiritual en lo espiritual segundo impactó en lo familiar y tercero impactó en lo afectivo tres cosas que Noemí impactó en sus nueras mira Ruth capítulo 1 verso 16 y 17 ya lo leímos pero mira como dice respondió Ruth no me ruegues que te deje y que me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo le está hablando una nuera a una suegra y donde quiera y donde quiera y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será que mi pueblo y tu Dios será que mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga que vaya un mañana que sólo la muerte hará separación entre tú y yo o entre las otras dos digan había influido esa suegra bárbaro tremenda esa suegra por eso los suegros de hoy tienen que ser para sus hijos sus yernos y sus nueras tienen que ser buenos consejeros gracias y que con tal consejo lo que hagan con sus hijos nueras y yernos sean cuatro cosas que su consejo construya que su consejo apacigüe los ánimos que su consejo bendiga la pareja y que su consejo una la nueva pareja en amor cada día mi consejo como suegro y como padre que soy no se ponga al lado de su hijo de su hija en contra de su conchue déjelo mi hija acá échele veneno no haga eso es una exageración los suegros tienen que ser en la nueva pareja de esposos mediadores que si se agarran usted va a esa mediar porque pelean que me dijo que no entonces en vez porque le has hecho a mi hija lo que yo no lo he hecho usted lo está haciendo y en vez de ayudarle lo coge carterazos al otro no entonces debe ser mediadores deben ser ustedes como suegros suegras pacificadores de ese nuevo hogar deben como suegros ser una inspiración para esa nueva pareja pero a la vez deben ser motivadores para esa pareja que está comenzando a su hogar mira que hetero fue un suegro para moisés un suegro sabio prudente y buen consejero moisés no era cualquier perita en agua moisés era el caudillo era el líder dios hablaba cara a cara con él pero eso no quería decir que hetero perdón que moisés no necesitará un consejo porque dios utiliza personas a pesar de que tú seas tan espiritual dios utiliza personas para bendecir tu hogar mira que hetero corrigió algo en moisés no lo criticó le hizo caer en cuenta no es bueno que hagas esto a moisés porque él le hizo eso si él es si moisés era el hombre de dios él había podido decir suegro no se meta es mi vida va habla conmigo cara a cara como a nadie él no me ha dicho nada usted cállese pero es que la biblia dice que el avisado ve el peligro y que y oye éxodo capítulo 18 verso 13 y 14 mira aconteció que al día siguiente se sentó moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de moisés desde la mañana hasta la tarde que es la noche viéndole quien quien el suegro de moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo que es esto que haces tú con el pueblo porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde ahora subsiguiente él le da una serie de consejos y miren lo que hace moisés lo vas a leer en casa la serie de consejos miren lo que dice el verso 24 de eso y oyó moisés que la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo bienaventurados esos suegros y esas suegras que saben dar buenos consejos a sus yernos y a sus nueras y a sus hijos dije que bienaventurados el otro deber de los suegros es no albergar a sus hijos en casa cuando ellos han tenido algún problema o altercado en el matrimonio me explico si su hija llega a eso de las 12 de la noche 11 porque se agarró con el marido y vino con una maleta y le dice mamá dejé a Juancho desde luego que devolverla en ese momento no es lo más sabio porque los ánimos están caldeados no hay un ambiente para que ella se devuelva como sé que usted es una mujer sabia ay señor yo que hago a donde me voy a pastorear como sé que es una mujer sabia usted al ver a su hija usted y usted suegro usted le dice mami quédate esta noche descansa pero al otro día usted mismo llama o esa noche llama el yerno llamémoslo trompolino y le dice trompolino aquí está fulana va a estar aquí en la noche cálmate no sé qué ha pasado mañana hablamos si es posible y al otro día le va a decir a su hija mi amor voy a tratar de ayudar si hay un consejo que dar no quiero intervenir en tus problemas pero esa ya no es tu casa tú te fuiste de aquí y yo te entregué en un altar por lo tanto esa ya no es tu casa usted eligió ese hombre como su marido fue tu decisión así que vamos a que resuelvas ese problema toma de nuevo tu mamá pero yo no quiero se va eso es lo que debe haber hacer una buena suegra y si es posible llegar y dar un consejo si se ponen de acuerdo quieren algún consejo quieren que yo los oiga si él dice no suegra no quiero decir nada ok mi amor ahí le dejo a su marido porque usted lo escogió usted lo es que acuerda que mamá le había dicho a mí no me gusta ese hombre ese tipo no me gusta ay mami lo que pasa es que cuando él besa lo succiona como un sapito a uno mire lo que está haciendo ahora ahí se lo dejo ahí se lo dejo usted no debe albergar excepto oígame bien excepto excepto que el hombre sea violento que su hija corra peligro o su hijo quien quita que sea una santa diana brava quien quita bueno yo sigo pero excepto que su hijo o su hija corra peligro entonces lo que usted le debe decir a su hija es ve y pon un denuncio por violación intrafamiliar porque tienes un hombre violento ve y pon un denuncio ya no es tu caso ve a la policía ayúdala pero si son problemas de eso que me dijo que no le dije que era de burro que trompe vaca esos problemas alguien dijo que la ropa acabó de decir santos que la ropa sucia se lava en casa por eso cuando ellos tengan algún problema algún articado en su matrimonio ayúdenlos pero no los albergue en su casa ellos dejaron su casa y tienen su casa ahora los suegros no deben acostumbrar a sus hijos y a sus yernos nueras a darles todo lo que ellos necesitan aclaro no estoy hablando que usted no apoye a sus hijos a su yerno a su nuera al matrimonio nuevo apóyelo si lo puede si tiene formas de decirle te voy a dar estos cinco millones para el negocio que me dijiste mira a ver cómo los administras y me das cuenta dentro de seis meses de las ganancias que tienes de estos cinco millones que voy a ayudar pero no les de todo déjenos que pasen ciertas dificultades déjenos que tengan ciertas carencias porque cuando usted hermano mío les da todo sabe qué hace con ellos les hace daño porque les hace daño porque enseña a esa nueva pareja a ser negligentes irresponsables atenidos y vagos porque como tienen el restaurante mamá y papá tienen el banco que se llama papá y mamá tienen la cuenta de ahorros que se llama mamá y papá y cuando usted llega usted siempre saca para darle siempre saca enséñelos a que trabajen enséñelos a que produzcan no les de todo alguien pensará pastor porque es con ese corazón porque es que eso hace daño no les está hablando un chino les está hablando un viejo ya yo estudié en la mejor universidad que existe en el país se llama la universidad de la vida y he sido graduado con altos honores de sufrimientos de traiciones tengo una maestría una maestría en faltantes les he dicho a ustedes cuando he comenzado el matrimonio no había mayor cosa tuve que pasar dificultades no creen ustedes que es injusto lo que en ocasiones uno pasa quiero que les cuente algo claro pastor suéltela ya voy voy predico en una iglesia estamos comenzando el ministerio hablo de 38 años 37 qué sé yo no llevamos muchos años la situación económica es crítica me invitan a una campaña de 12 días en una iglesia que por ética no digo qué misión 12 días la gloria de dios está allí en esa iglesia pero hay una presencia se convierte en las almas sanidades liberaciones bueno tantas cosas el pastor me utiliza y cada que terminaba el culto de ministrar él decía este hombre de dios este hombre nos ha traído una palabra yo sé que ustedes ya ofrendaron pero por favor quiero una ofrenda especial para ir acumulando para dársela una ofrenda remesida al pastor al final yo no tenía para el mercado y decía gloria a dios va a proveer el señor no tenía para el arriendo y tenía que irme para vía vicencio a una campaña así que dependía todo de lo que dios me proveyera ahí y el pastor hacía hacía propaganda para recoger la ofrenda y me ponía hasta como mire este pastor que se ha esmerado y ha traído una palabra y me ponía 12 días a los 12 días que yo no tenía casi un peso ¿sabes qué me dio de ofrenda? una gaseosa y un pan se robó toda la ofrenda y yo salgo ahí con lo del bus pensando qué de mercado con qué me voy para via vicencio con qué pago el arriendo qué era todo lo que yo pagaba en arriendo eran 1200 pesos pero en ese entonces 1200 pesos era mucha plata no tengo el pastor se quedó con toda la ofrenda que recogió supuestamente para mí no tengo para eso es lo que yo llamo la universidad de la vida porque porque aunque el hombre actúa así dios nunca me desampara aleluya por eso él dice nunca te desampararé y nunca te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre esa es la universidad de la vida la universidad de la vida es que le he hablado a muchas niñas por favor querida ese chico me parece que no es la persona ay pastor es más si uno le dice no entonces se las echa de enemigas o de enemigos no le vuelven a uno a hablar ya no le dice papi dios le bendiga papá dios guarde pastor cómo está porque porque me atravesé en los sentimientos pero uno sabe uno 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 como lo explico hermanos uno se vuelve como con olfato de perro no 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 entendieron hablo en el sentido figurado que viene alguien y me lo presenta y uno dice uy no este no pinta para nada no es que uno no no sino que uno percibe no no hay algo en uno que dice no esto no sirve dios y uno le dice mire que esto que aquí que allá hermanos son mis sentimientos yo lo quiero y que ok entonces cuatro cinco años no no que cuatro dos años cuando pasan las emociones del no me alegro con lo que voy a decir veo que esos hogares se separaron es más ya no ni volvieron a la iglesia es pura vergüenza ya no volvió porque ella sabía que cuando uno le iba a decir vete lo dije pero nunca le quisieron porque sobre todo los muchachos quieren que eso que le sale a uno aquí que se llama que canas eso salió ayudándome eso salió en la universidad de la vida y niña jovencito señorita quedadita algunos lo querieron tarde oiganme bien cuando usted venía yo ya iba hace rato y cuando uno quiere darle un consejo es porque uno quiere el bien de ustedes es como esto porque enseño esto porque es que esto es vital la primera enseñanza que di el deber de los padres para con los hijos el segundo que di mujeres llamadas por Dios en un momento crítico es el deber de los suegros porque es que yo encuentro problemas como soy consejero y llevo tantos años yo veo que la mayoría si no todos es donde ese hombre casi los hombres no disculpe no es machismo pero es que es como muy natural sino es la mujer que se mete donde no debe meterse déjela mucha pero es mi hija consentida déjela otro es el que la consiente ahora además si usted no deja que sus hijos sean la pareja que deben ser con sus altos con sus bajos con sus esercaseces cortará de ellos la prosperidad porque siempre están esperando que papá déjela que mamá déjela cortará la visión por su hogar los callos en las manos o sea la experiencia de la vida el espíritu de lucha y la que llamamos la lección de los faltantes de ciertas carencias regálenme algo de piano porque voy a empezar a no quiero martirizar más los suegros aclaramos que los suegros no deben aislarse totalmente de sus hijos quiero aclarar eso usted que fue lo que dije dejará que dejará no abandonará igualmente el padre al hijo no lo abandonará que si hay un momento de crisis usted le va a dar la mano diga así por favor que si hay un momento donde usted debe hacer algo por ellos hágalo que cuando estoy hablando que no lo acostumbre es cuando usted se vuelve la caja menor de él y le da todo no eso es malo pero es bueno que le dé un impulso porque cuando usted no enseña oígame bien a sus hijos a trabajar a que como dicen los muchachos se la rebusquen rebusquen en el buen sentido de la palabra se vuelven como estos que gallinazos es que los que comen carroña como llaman los chulos si chulos se llaman entonces sus hijos se van a volver una especie de chulos me explico usted ha visto a mí me gusta ver yo soy muy detallista yo veo a los chulos siempre parados en un palo así ellos ellos que están esperando que alguien se muera para ellos caerle a donde quiero aplicar esto a esos hijos vagos que nunca aprendieron a hacer nada y que usted los mantuvo y que usted los alcahueteó se vuelven chulos están así esperando que usted se muera para recibir que la herencia y porque están esperanzados en la herencia porque usted no los enseñó a trabajar y porque esos vagos viven es de la lotería de los juegos de la plata fácil entonces están ahí como chulos esperando y hasta se pelean antes de que el viejo se muera la casa del playón es mía no yo la vi primero es mía dice el otro chulo lo hacen así ¿por qué? porque no los enseñaron a trabajar debe enseñarle a trabajar a su hijo a su hija pero reitero hay mujeres que ni siquiera dejan a sus hijas cocinar ¿cómo las va a enseñar a trabajar? no les prive a sus hijas de estar en la cocina hablo de las solteras las casadas que estén en otra cocina pero ayúdenlas por favor no sea un mal padre una mala madre voy a cerrar diciéndoles que usted puede ayudar a su hijo a su hija usted puede darle un empujón pero no los acostumbre a darles todo para que sus hijos e hijas yernos y nueras aprendan a ser buenos padres y madres de familia desde el comienzo de su hogar ellos necesitarán reitero total independencia recuerden nosotros como padres ya viejos que somos que son la dificultad de los pleitos y los problemas en el hogar los que moldean y forman el carácter de la pareja la templanza y el dominio propio díganme ustedes la pareja en qué edades que a veces más pelean no es a los comienzos yo ya voy a cumplitar casi 40 años de casado mucho aguantar pero yo les he dicho a ustedes que yo ya no peleo en mi casa antes me agarraba a ver cómo lo explico he superado muchas cosas con los años he entendido que no le puedo poner algo que a mí no me gustaba es que yo fuera a tomar las once si Carmen no estuviera ella me las tenía que servir esa era una costumbre buena pues sí pero lo malo en mí ¿puedo confesarme? suéltela pastor pero algo es que a mí me gustaba que ella me sirviera y cuando no sabe que yo así así estuviera todo ahí yo no lo servía y entonces yo me ponía todo ajetón y donde estaba y teníamos disgusto por eso ahora ya no soy tan ¿qué hago ahora? yo vengo y entonces sirvo mi té sirvo o cocino la leche me hago como ya sé que hay algo ahí como cojo un pan y cuando mi esposa llega ahí ya tomó y dice ay tan lindo ay tan lindo eso es lo que dice ya no me agarro por eso ya la tomó suave porque entendí que era una tontería eso me ocurrió hace muchos años atrás ahora a veces no siempre a veces no sé por qué no sé si es en todos o excepciones la señora o la mujer ve las cosas diferente a uno uno le dice mami alcánzame ese lápiz ese esfero amarillo dice cuál ese que está ahí eso no es amarillo es azulito mami eso es amarillo no es amarillo azul y realmente eso es amarillo y antes disgustábamos por eso pero es que usted que no ve se está quedando ciega o qué ve entonces ahora cuando dice le digo mami me alcanza el esfero amarillo dice eso es blanco pero no mami no es amarillo ese no hay amarillo ahí es blanco entonces me dice ah sí el blanco alcánzame el blanco ya le llevo la flota ya mi abuelo no hay problema por eso porque porque ya pasamos esa etapa usted sabe quiénes somos casados aquí la mano la mano arriba los casados hagan así así eso muy bien ustedes saben lo feo que es acostarse y uno peleado con la mujer qué horrible entonces uno ya a mí ya años atrás me sucedió que me senté en la silla a la reflexión y dije ¿por qué me mato la vida? hombre a paz Dios nos ha llamado entonces hago que el esfero amarillo se vuelva negro ahí sí no hay problema y luego duermo tranquilo y que si ese gato me dicen que es ardilla yo digo ay pero yo no había visto un gato con una ardilla que dijera pero ok si es ardilla dejémoslo ardilla eso es que sabiduría y experiencia deje que su yerno su nuera su hijo tenga experiencia dejen que haya en esas frisiones ustedes a ver háganme acá un toma que a mis zapatos si es posible estos zapatos cuando los estrené apretaban mucho ahora son suavecitos ¿por qué se volvieron suavecitos? por el uso porque andaba andaba así y me provocaba votarlos lo que uno hace al comienzo del matrimonio como que le provoca votarlo pero luego dice intentemos de nuevo y sigue uno hasta que se van ablandando y después uno no puede vivir sin los zapatos mire ese zapatico que tiene al lado se ha hinchado un poquito y todo pero es el que mejor le queda amén eso es da un aplauso al rey vamos por eso suegros hijos e hijas yernos y nueras si hay algo grande que podamos tener es la familia pongámonos de pie por favor dale una palmadita al que está al lado y dígale este mensaje fue para ti quiere levantar una de sus manos por favor levante una de sus manos mi familia está llena de ti yo sé que estás aquí dígalo por favor mi familia está llena de ti que está llena de ti ¡Gracias!